continuamos con las opciones de Revit en Revit 2015 ya que el cliente o el jefe nos aprobó una opción de las que les presentamos puede que no la acepte y la modificamos pero suponemos que ya estaba aceptada ahora vamos a hacer la del nivel 2 ya nos aprobaron la opción del nivel 1 en la vista de nivel 2 está la vista de opción nivel modelo base si lo cambiamos a primaria podemos modificar y todo opción 2 también si le ponemos un subyacente de nivel 1 aplicar podemos ver en el modelo base el subyacente de modelo base si lo cambiamos a opción 1 primaria pues es la misma lo cambiamos a opción 2 y vemos el subyacente de nivel 2 si le ponemos opción 3 vemos la vista de la opción 3 y en modelo base vemos la subyacente de base le ponemos ninguno y solo vemos la opción original duplicamos la vista duplicar seleccionamos todo no la seleccionamos no la seleccionamos nada más seleccionamos el modelo base tenemos opción 2 podemos seleccionar en modificaciones de visibilidad en opciones de diseño ponemos automática la cambiamos a opción 2 aplicar aceptar y podemos ir modificando si la cambiamos ya a otra opción ya no lo podemos hacer lo ponemos en opción 2 y aquí hacemos las modificaciones seleccionamos el muro crear similar para no andar buscando cual es y lo trazamos ponemos una puerta muy grande y una ventana también podemos modificar el piso en sombreado está aplicado seleccionar el elemento por cara lo aplicamos editar contorno creamos una línea vamos a modificar y recortar finalizar vemos que no ya que está lista la opción 2 con sus modificaciones que ya le aplicamos revisamos está bien opción 2 aceptar la cargamos al plano nivel 2 copia 1 y le arrastramos y en el plano vamos a ver todo podemos también traer las demás vistas si queremos pero como ya vamos a trabajar sobre esta vista nada más sobre la aceptada en planta baja ya está lista se la mandamos al cliente o al jefe y ya que la aprobó ya podemos eliminar las dos que nos sobran y seguir con estas dos vistas que van a ser el plano original en la ficha gestionar en opciones de diseño vamos a seleccionar la opción que aceptaron en este caso la opción 2 y la hacemos primaria ya la opción 2 se volvió primaria y vamos a aceptarla hacer primaria damos un clic y aquí nos dice que se van a eliminar todas las demás vistas le decimos que sí y se van a eliminar la vista de planta de nivel 1 y la vista de planta de nivel 1 opción 2 porque ya esta opción ya se volvió primaria le decimos que sí suprimir cerrar y en la vista de plano también se eliminaron entonces ya nada más es cambiar el nombre y dejarlo como estaba original nivel 1 aceptar y en la vista de nivel 2 tenemos la vista aceptada y en la vista de nivel 2 copia también y en el plano pues ya lo podemos eliminar porque no nos va a servir ya nada más será para colocarle las vistas aprobadas o lo podemos ya dejar bien y le cambiamos el nombre cambiar nombre a 0 1 a 101 y le ponemos plantas aceptar o lo suprimimos y hacemos otro terminamos este video salimos 2 a a a